La verdad es que fui a urgencias en una de mis múltiples crisis con las hernias que tenía y estando en urgencias me encontré un amigo mío, hombre, ¿qué te pasa? Y cuando le cuento me dijo, mira, pues tengo un amigo que le ha operado el doctor Elgeadi y tienes que llamarle y tal. Y la verdad, en cuanto llegué a casa entre el internet, por curiosidad, y estuve mirando y me llamó mucho la atención todo lo que contaba de la cirugía no invasiva, de la artroscopia, no sé qué, y automáticamente cogí hora con él. Yo tenía una hernia, si no recuerdo mal, en la L5 y tenía una protusión que era casi una hernia en la S1 también. O sea, yo llevo sufriendo de esto, yo te diría que por lo menos 15 años. Me operó el 23 de noviembre del año 2019, o sea, hace dos meses ahora. Bueno, la recuperación y la operación, ha sido todo impecable. La verdad es que ha sido como un milagro para mí, porque el alivio fue absolutamente inmediato. O sea, esa misma tarde, después de la anestesia, yo ya podía agacharme, podía sentarme, podía hacer cosas que antes, aunque las hacía, siempre tenía alguna molestia y fue todo fantástico. Y la verdad, no hubo recuperación. No he hecho nada especial, no he tenido que hacer nada, simplemente cuidarme un poco, seguir un poco sus indicaciones de no empezar a hacer deporte bruscamente y eso, pero la verdad es que no he tenido que hacer una recuperación al uso, no he tenido que ir a ningún fiestrapeuta ni nada, sino hacer las cosas con un poquito de orden y con cabeza y ya está. Bueno, a mí lo que me gusta es jugar al golf. La verdad es que he podido jugar al golf a partir aproximadamente de la cuarta semana de la operación. La vida normal la hago casi desde el día siguiente. O sea, yo al día siguiente fui a trabajar, etcétera, o sea, que sin ningún problema. Sí que es cierto que, pues, oye, me dijo no cojas peso, una serie de cosas de sentido común, pero lo que es vida normal se hace desde el día siguiente prácticamente. Bueno, yo estoy entusiasmado. La verdad tengo que reconocer que ya en la primera visita te da muchísima seguridad en cómo te explica las cosas y la sensación que tienes de que tiene todo bajo control, la verdad. Como digo, la operación ha sido alucinante porque tienes un alivio el mismo día de la operación. Ese mismo día yo pude dormir en cualquier postura, o sea, no me dolían las cicatrices, no me dolía nada. Era algo increíble y estás todo el día durante bastantes semanas pensando en qué momento esto se va a fastidiar porque esto no puede ser verdad. Pero es increíble, la verdad es que es increíble. Yo ya se lo he recomendado a muchos amigos míos que tienen dolencias hace mucho tiempo, a algún fisioterapeuta con el que llevo trabajando mucho tiempo ya se lo estoy contando porque hay muchos pacientes que tienen dolencias de este tipo y la verdad es que yo, de verdad, lo considero casi como un milagro, vamos, una cosa increíble. Yo nunca pensé que esto pudiera ser así y tan rápido. Una de las cosas más sorprendentes es que casi no tengo cicatriz. Es que, mira, hay una cosa que he hecho y lo puedo enseñar, ¿eh? Llevo en el móvil el diagnóstico de la resonancia que me hicieron porque muchos amigos míos tienen la tentación de pensar, bueno, este no tendría nada. Porque es increíble, es que cuando lo enseño, es que no encuentras casi la cicatriz. Es una cosa increíble. Entonces, me gusta enseñar a la gente, mira, esto es lo que tenía, para que veas que lo que tenía era una cosa muy seria. Porque, claro, la recuperación ha sido tan rápida, tan buena y con tan pocas secuelas que la gente tiene la tentación de pensar, bueno, este no tendría nada. Y no, y no es verdad. Y no, y no es verdad.